¡Qué gusto saludarle nuevamente! Bienvenidos una vez más a su noticiero MP al Instante, espacio en el que usted se informa de las noticias más destacadas del Ministerio Público. Mi nombre es María José Mancilla y estos son los titulares. Ministerio Público coordinó aprehensión de asistente financiero de Fiscalía Municipal de Visco. Ministerio Público logró condena de más de 30 años de prisión por violación. La Fiscalía de Asuntos Internos dirigió dos allanamientos y coordinó la aprehensión de Maynor Oswaldo Trujillo Reyes por los delitos de uso de documentos falsificados, falsedad material y abuso de autoridad. Trujillo Reyes se desempeñaba como asistente financiero designado en la Fiscalía Municipal de Visco y de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, habría falsificado la firma de la Fiscalía de Distrito Adjunto de la Fiscalía Municipal de Visco, con la que presuntamente alteró diversos documentos públicos que presentó en áreas administrativas del Ministerio Público. La Agencia Fiscal de la Mujer en Zolula logró sentencia condenatoria contra Oscar Rafael Yash Chiroi consistente en 24 años de prisión por el delito de violación y 13 años con dos meses por el delito de violación con grabación de la pena. Los hechos fueron cometidos el 17 de marzo del 2020 en contra de dos adolescentes a quienes Yash Chiroi agredió aprovechando que era propietario de un negocio de internet. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia Penal contra Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer del departamento de Zolula. La investigación determinó que Yash Chiroi contagió a uno de los adolescentes de una enfermedad de transmisión sexual.